muy buenos días amigos y amigas del mundo tenemos hoy otro show de hemp engineering el cual es hoy una muy particular tenemos al economista federico quijano él es de colombia él estudió en australia estuvo acá cerca de unos 4 o 5 años hoy él es dirige hoy el centro de investigación permacultural andino es él tiene un gran interés en desarrollar el cañamo en aquellas tierras y es también orador de orden en nuestra cumbre latinoamericana del cañamo este 20 de abril la próxima semana bienvenido federico muchas gracias ramón un gusto estar aquí el gusto es mío mi brother y especialmente sabiendo de tu pasión sabiendo de tu interés de hacer crecer esta industria y veo tu juventud vale que también tienes un niño que te acaba de nacer y que felicidad para para el mundo no sé gran motivación así es y y cuéntame cómo llegaste al mundo del cañamo bueno ha sido un viaje largo digamos que yo siempre he sido apasionado por la agricultura trabajo también con café y desde esos años que viví en australia empecé a conectarme mucho con la perva cultura una vez regresé a colombia conocía a un gran amigo que es el cofundador de cipa el centro de investigación y con él fundamos este este centro de investigación con el propósito de poder contribuir a la transformación de la industria en una actividad sostenible entonces por ese lado empezamos a explorar el cañamo que es una planta el cannabis en genera una planta que nos parece a los dos fascinante y incursionando sobre todo en el enfoque de cáñamo en el enfoque industrial empezamos a sorprendernos cada vez más a conocer cada vez más su versatilidad a sus aplicaciones y sentimos que que precisamente por eso por el impacto ambiental que puede llegar a tener por la versatilidad de sus aplicaciones era la planta con la que queríamos trabajar y desde ahí fue que nos casamos digamos con ella y venimos ya hace más de cuatro años con el centro de investigación trabajando para para conocerla y poder crear modelos de negocio a partir de ella bueno modelos de negocio que tienen mucho esperanza puesta en que podamos construir un mundo mejor para todos porque esta planta definitivamente es un milagro y una y una bendición para todos que estemos aprendiendo de ella nuevamente y cuéntame de federico cuáles son tus expectativas en esta cumbre bueno antes que nada de aprovechar el espacio para conocer tanta gente que está haciendo cosas interesantes tener esa oportunidad de escucharlos de pronto de contactarlos hablar con ellos y por otro lado también poder presentar nuestro proyecto y lo que estamos haciendo ojalá para hacer sinergias y eventualmente poder trabajar entre los latinoamericanos juntos lo que hay mucho por hacer no sólo latinoamérica sino obviamente el con la gente que quiera colaborar así es este es un trabajo que que puede dar un gran impacto para todos federico y qué qué estás investigando en en tu centro precisamente con el cañamo en este momento llevamos un trabajo de evaluación agronómica donde estamos haciendo comparaciones entre distintas variedades midiendo su resistencia a plagas enfermedades su productividad también como es una planta tan fiscalizada que cumple con los parámetros de la definición de cañamo en nuestro país y en distintos países y estamos trabajando con un equipo técnico y con el ica que es el encargado acá en colombia de hacer los registros de las variedades para uso comercial en el registro nacional de cultivares entonces venimos en un proceso de evaluación agronómica muy interesante y tenemos la esperanza de que a mitad de este año podamos ya tener los primeros registros de cáñamo en colombia bueno y con unos registros así podemos entonces sembrar todos los llanos de y construir ciudades y y bueno en infinito las cosas que podemos hacer pederico qué mensaje le enviaría tú a la gente que toma decisiones no solamente en tu país sino en el resto de américa latina bueno creo que lo más importante es que se abran a conocer mejor la planta y a superar muchos de los prejuicios que es lo que nos está generando retrasos innecesarios es una apertura que conozcan más a que pregunten a que indaguen y ya que nos ayuden desde el proceso legislativo a impulsar la industria si en un proceso de educación con los políticos es quizás complicado nosotros en australia se fundó un partido de se llama legalize cannabis party el partido del cannabis y ya tenemos tres diputados por llamarlo de alguna manera en el congreso aquí en el estado donde yo vivo y en el y a nivel federal y hemos entendido y comprendido de que sale más barato usar la el instrumento de la democracia convencer a la gente y votar para sacarlos y traer gente nuestra porque esto es una revolución que incluye todo el aspecto social tecnológico económico y político y hemos aprendido de que de que simplemente sale más barato que está perdiendo tiempo con ellos que los votantes saquen la presión exactamente sabes hay un hay un experimento que se llama el experimento de los 100 monos deberían leerlo yo este encuentro es para que los lea en el experimento básicamente radica que al terminar el tiempo de la de la prueba los monos simplemente repetían lo sin saber que por qué ellos estaban haciendo lo que estaban haciendo este así pasa con los palitos los políticos en el mundo han han seguido ciegamente una una imposición dictatorial de los americanos 80 años de oscuridad eh con la prohibición que sorprendentemente y contradictoriamente son ellos mismos los que están ahorita desmantelando toda ese esa era de ignorancia yo pienso que nosotros no podemos estar perdiendo más tiempo yo creo que los políticos tienen que simplemente sumarse así no entiendan porque igualmente ellos no entienden entonces cuál es hay algunos que nunca van a entender exactamente entonces y todos en una nueva era de todos nos podemos beneficiar de esto de alguna u otra manera eh totalmente entonces mucho trabajo por hacer yo te felicito por tu trabajo Federico un gran placer tenerte entre nosotros y esperamos con los brazos abiertos todo lo que nos vaya a decir en la cumbre muchas gracias Ramón igualmente estoy looking forward y nos vemos el 20 de abril amor y paz para ti brother pa'lante gracias igualmente y y y y y y y y